Ahí está, ahí está la papa. Bien, buenos días. Quiero aprovechar estos minutos que quedan ya desde la parte final del programa para tratar varios temas con relación a lo del coronavirus, es el tema obligado. Y en principio es mostrarle a la población lo que está pasando con las personas que se siguen aglomerando en los sitios, tanto en los supermercados, especialmente ahora con la parte de la entrada, de la ayuda del gobierno, que resulta que han ido las personas en masa a hacer las compras con la tarjeta. Pero qué pasa, en los supermercados no están tomando las sentidas. Entonces alguien me llamaba ahorita y me decía, y es que no pueden mandar por lo menos dos guardias para cada negocio, para que pongan el orden. Eso pudiera ser, pero entonces tendríamos que llenar los comercios de guardia y de policía y no darían abasto para entonces tenerlos en la calle trabajando. Lo importante es decirle a la gente que tienen, miren a esa gente como están haciendo fila ahí, por favor, mínimo a dos metros de distancia, cada persona, por favor. Y a los dueños de supermercados y de comercios que traten de colocar a una gente afuera con el debido conocimiento para que trate de ayudar en esta parte. Y de que la gente, miren, hay alguien ayudándole, miren, si se dan cuenta hay una persona tratando de organizar a la gente, es imposible porque la gente aparentemente no ha entendido. Por eso yo quisiera que el gobierno comience y los ayuntamientos comiencen a trabajar en la creación de fosas comunes, fosas comunes y que se graben así como la de Manhattan, la del Bronx, que se grabó en una isla y se difundió para que la gente entienda. Señores, por favor, no se aglomeren. Si usted tiene que salir por necesidad, no se aglomeren, mantenga una distancia, use sus guantes, póngase su mascarilla, póngase sus lentes, protéjase. Especialmente, especialmente aquellos que sufren de enfermedades crónicas y aquellos que no sufren para que entonces no contagien a sus familiares. Bien, cambiando de tema rápidamente, yo quiero, a propósito de lo que nosotros decíamos anteriormente, con relación a lo que la gente, a la información falsa que se publica en las redes sociales y la gente se asusta, yo quiero colocarle a ustedes, y esta va a ser la imagen número dos allá en Telenor, muchachos, para que ustedes vean qué dicen algunos de la gente que ha estado interno en el Hospital San Vicente de Paul. Ojo, esto no es relaciones públicas, esto es para aclararle a la gente que no se lleven de lo que pasa en las redes sociales, no todo es verdad. Esa gente que ustedes van a ver ahora, uno es Israel Puentes, que trabaja con nosotros en Telenor, otro es el sobrino de Mildred Sánchez, al que ya decía que no lo estaban atendiendo, y otro es un español. Vamos a ver qué ellos dicen sobre el trato que han recibido en el Hospital San Vicente de Paul. Soy Carmelo, soy español, tengo 44 años, y estoy aquí en el Hospital San Vicente de Paul, ingresado con una neumonía muy fuerte, leyendo que era COVID-19, no lo sé todavía, pero en el hospital este me han atendido muy bien, me han dado todos los medicamentos necesarios para recuperarme, ahora mismo estoy recuperado prácticamente, y la verdad que estoy muy contento y quiero dar las gracias a todo lo que es el personal del hospital por todo el trato que me han dado en todo este tiempo. Y nada, muchas gracias por todo. Mi nombre es Israel Puentes, soy venezolano, tengo 44 años, y bueno, gracias a Dios, soy aquí en San Vicente de Paul, en el hospital San Vicente de Paul, ingresé hace más de una semana con neumonía, tenía los glóbulos blancos super altos, los tenemos 16, y aquí me han dado todas las atenciones, me han dedicado, me han dado pastillas, gracias a la doctora, a la enfermera, a la doctora, gracias a que me han tenido un buen trato, y bueno, me han recuperado, ya no tenemos ni oxígeno ni nada, estamos en una sala que estamos en recuperación, vamos bien, gracias a Dios. Buenas tardes, mi nombre es Hermes Esteves, me encuentro interno en el hospital San Vicente de Paul, llegué con un cuadro de neumonía prácticamente crónica, aquí me la han tratado, hasta el momento me siento bastante recuperado, me han puesto todos los medicamentos necesarios, me han atendido muy bien, por lo cual quiero agradecer a todo el personal de este centro hospitalario, aquí en el hospital San Vicente, a las enfermeras, al personal de apoyo, a su director, por el trato que nos han dado, y por las condiciones que aquí tenemos, muchas gracias. El último que ustedes escucharon, ¿se acuerdan que yo les decía aquí, y me querían arrancar la cabeza, algunos de los fanáticos que a veces siguen los programas, ese el último es el sobrino de Mildred? ¿Lo ven ahí? Porque nosotros lo que decimos, señores, lo decimos en función de lo que investigamos, no era cierto, si usted tenía miedo de ir al hospital, mira lo que están diciendo ellos, lo que han salido del hospital, porque no todo es verdad lo que se dice en las redes sociales. Ahora, para los que decían de Aguayo, que no lo están tratando bien, vamos a ver qué dicen, y esta es la imagen número uno, José allá, para que ustedes vean qué dicen los que están ahora mismo, o los que estaban hace varias semanas ahí ingresados. Lo que te digo, el trato es excelente, impecable, siempre están a la orden de uno lo que uno necesita. Las enfermeras son las que nos dan las 10 servicios. Muy bien. Las atenciones son muy buenas. En realidad, no es lo que dicen en las redes. A nosotros no nos están atendiendo bien aquí. Yo no sé si el pueblo conoce a esta gente, se le ve a todo esto que son clase media, e incluso hasta su forma de hablar lo indica. Ellos dicen que lo están tratando bien. Y ahora me van a excusar que voy a poner un video que no debería colocar, pero lo voy a hacer, ¿saben por qué? Para que la gente entienda y no se lleve de todo lo que escucha. Hubo una persona, un irresponsable de aquí, de San Francisco de Macorís, que comenzó a hacer denuncias de allá de Aguayo. Y con esa denuncia que esa persona hizo, provocó que mucha gente se asustara y se escondiera en su casa y que no quisiera salir y que para allá lo maltratan, no le dan ni siquiera comida. Y yo quiero que ustedes vean lo que ese irresponsable nos mandó a nosotros, porque lo criticábamos por eso. Un video donde él se ufana de lo que tiene y de lo que no le ofrecieron en Aguayo. Esa es, y esto me duele tener que presentarlo, la imagen 5, Alex, allá. Y vamos a escuchar lo que esta persona, este irresponsable, le dice al pueblo qué era lo que él quería encontrar en Aguayo y que no encontró. Y por eso estaba haciendo toda la denuncia que mucha gente la compartió y se hizo eco de eso. Vamos a verla. Dime a ver, Filo, mi hermanito, ¿en qué tú estás, de lo mío? Filo, a propósito, para el comunicador amigo tuyo que me está atacando, porque es el comunicador ya. Dile a él que el problema nunca fue de comida, miren. Dile, miren. Dile que mi problema no fue de comida, que yo no quería estar donde me llevaron por comida, porque gracias a Dios la comida, gracias al Todopoderoso abunda por aquí, tú ves, que el problema es mi paz. Dile a él que el problema mío no fue por comida, ni porque yo estaba pasando situaciones de hambre. El problema mío era porque mi paz y mi confort de mi casa, mi estilo de vida, mi entorno, tú ves, dile a él que mi entorno era lo que yo necesitaba, mi paz, que eso es lo que me va a ayudar a curarme, mi entorno, explícale, ve, mira, que yo sé que él no sabe, ve, mira. Esto fue lo que no me brindó Aguayo, ve, mira, eso fue lo que Aguayo no me brindó, ve, que yo lo necesitaba, tú ves, mira, mira, tú ves, nuestro Jedi, ve, que yo aprendí. Dile a él que eso, ese, por eso era que yo estaba preocupado, y eso era lo que yo demandaba, mi paz, mi tranquilidad, ve, ve, toda mi tecnología, tú entiendes, eso era lo que yo necesitaba, que él quizá no, no pudo entender, o no entendió, tú entiendes, eso era lo que él no necesito, eso era lo que él no entendió, tú ves, cosas como esta, por ejemplo, oye Siri, quiero escuchar música de Luis Miguel, claro, aquí está Luis Miguel, esas son cosas que él nunca va a entender, y que nunca quizá podrá toparse con ella en su casa, chaito amiguito, pero espérate, espérate, yo entiendo tu, tu, tu incomodidad, Francis, eso es, yo no lo, yo ese video lo tenía hace mucho, porque él me lo mandó a través de un amigo, ese video fue a mí que me lo dedicó, porque yo le estaba criticando a él, y le estaba diciendo a él, deja de hacer eso, sí, ese video fue a mí que me lo dedicó, le dije, deja de hacer eso, porque estás asustando gente, que lo que tú estás diciendo no es verdad, porque yo fui a Guayo, él me mandó ese video a través de un amigo, y yo quise presentarlo hoy, para que el pueblo vea señores, que cuando uno se sienta aquí a decir las cosas, no las hace por pasión, a mí me dolía, que se estuviera engañando al pueblo, diciendo las cosas como no eran, alguna, alguna cosa por ejemplo, de la que decían algunos, eran ciertas, pero lo que no es verdad, no se puede decir, porque todo se contamina, mira lo que dice él, es que era imposible, obtener, toda la comodidad, que él tiene en su casa, a un lugar de aislamiento, pero que saque él, hay que tener mentalidad, que saque el público, sus propias conclusiones, de esa persona, que subió un video, diciendo que lo secuestraron de su casa, que lo sacaron, y que si yo que, y está correcto, y saquen su propia conclusión, es otra que ustedes vean señores, cómo es el ser humano, o sea, cómo una gente, es capaz de salir, a hacer denuncias infundadas, falsas, para conseguir un favor, dice, esto es lo que yo quería, eso tú no lo ibas a conseguir nunca, ni siquiera, en el mejor centro privado, del centro privado del mundo, tú ibas a conseguir eso, y mucho menos, y mucho menos, en un estado de emergencia, yo le voy a preguntar, en el video, yo le voy a preguntar, en el video, espérate Francis, déjame decirte esto, no sé si tú te fijaste, había algún libro, por ahí, ni uno, ni uno, y tú sabes también, en el medio de la sala, tú sabes, tú sabes también, qué pasó, ese caballero, cambió, su confort, y su paz, por la posibilidad, de infectar su familia, qué egoísta, qué egoísta, mira otra cosa, ahí, refleja, un estado de arrogancia, de querer representar, yo le pregunto a él, si el COVID, te hubiese abordado, de la forma vehemente, que abordó a otros, que ya no lo pueden contar, de qué te sirve, todo eso, porque si hay algo, que tú, y nosotros, estamos aprendiendo, en esta etapa, es lo corta, que es la vida, y lo frágil, que se va, y que lo material, lo material, es lo menos, cuando se busca la salud, ¿sabes qué Francis, qué es lo peor de esto? que cuando se hacen, ese tipo de denuncias, diciendo, aquí no están medicando a nadie, no me están dando comida, tú estás asustando, al que tiene menos conocimiento, aquel que es ignorante, tú lo estás asustando, y qué hace, se queda en su casa, y adivina qué pasa, si tiene COVID, se muere, porque tú lo estás, mal informando, lo estás engañando, y voy a terminar con esto, vi una fábula, muy interesante, que compartió, un amigo en Facebook, que dice de que, puede ser una fábula, puede ser un hecho real, de que en la guerra mundial, los soldados estadounidenses, estaban en un campo minado, y había un burro brincando, ¿qué pasa? ellos sabían, que si permitían, que el burro siguiera brincando, iban a explotar las minas, que estaban, ¿verdad? y que se iban a morir todos, y entonces, ¿qué decidieron? amarrar al burro, y cargarlo, porque en momentos de emergencia, al burro, hay que amarrarlo, saca usted su propia conclusión, bueno, gracias, gracias, Geryan, por tu comentario, señores, y nosotros terminamos, estamos pasados de tiempo, ya será mañana, cuando regresemos, gracias a Francis, Julio, Carolina, Geryan, a todo el equipo, que hace posible, este programa, cada día.